Hola amigos, soy Ferchi y estamos en un nuevo gameplay con nuestro amigo Adrián y estamos en Nacktown en Juego de Armas, joder. Vamos allá. ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos. Ahí está. Aquí estamos en Juego de Armas, ¿vale? Fernando, saludo que también lo estoy grabando. Ay no, joda. Vas a por mí, vas a por mí pájaro, pero mira quién es el host, quién es el host, el Ferchi. El Ferchi tiene el poder, joder. Si despiertan mis padres me dan una hostia que me apaña la cabeza. Más de lo mismo. Bueno, mi primera víctima y la fallo. Vamos, vamos, headshotting de head. Vamos, vamos, me cargo a uno y me matan, tío. Fernando, hostia, coge pole Fernando. Fernando toma la curva, escapa. Me cago en tu vida el SQ tener. Vale, 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 ya está, lía. Vale, esto comienza a coger color, eh. Sí, sí, sí. Hostia, y no malo. Comienza a coger un buen color. Me cago en, tío. Me cago en, tío. Ya me han adelantado, tío. Pero esto qué es. What the hell is it? Adriano, ven aquí. Cabrón. Adriano. ¿Cómo Adriano? Madre mía, me has dado toda la cabeza. Adriano te ha pegado, pero vamos. En la cabeza y en el ano. Sí, sí. Vámonos, vámonos. Que alguien viene por detrás, seguro. Por delante. Me cago en el Novarex. Tiene nombre de empresa de limpieza, tío. Eh, tío, me estás matando, Adrián. Por favor, que soy el host. O nada, no hay host que valga para ti. La madre que pareu. Que no estoy ni en lo más alto, por favor. Pero qué bazofias es esto, tío. Venga, tío. What the hell is this fucking shit? Yeah, yeah. ¿Pero qué es esto, el Novarex? Limpia tu puta madre, hijo de puta. ¿Qué dices, tío? Oh, ahora, ahora. En lo más alto, estoy en lo más alto. Vale, vale. Yo ya no estoy. Yo tampoco. Vamos, Fernando. Ahora sí que van a estar, pero vamos. Ey. Joder. Por delante y por detrás. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante y por detrás. Un, dos, tres. Es que están por todos, ¿no? Ay, chavales, sí, sí, sí. Míralo. A la izquierda, a la derecha. Controle. Joder, tío. Si es que no. Nada, nada. Si es que no puedo hacer nada. Esto es una injusticia, claramente. Noticia de última hora. Noticia de última hora. Aquí salvados, allá. Quinta posición, Adrián. El puto SQ tiene en ese dos cojones, tío. Aquí, ¿quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Me cago en Dios. Ni un tiro. Tío, voy full lag. Voy de mierda, host. Eh, eh, eh. Respeta, respeta a tu superior, eh, por favor. Madre mía, no. ¿Qué, tío? Solo, en serio, solo logro matarte a ti y de refilón. Tío, qué vergüenza. Ocho armas. Lleva barracha, tío. Lleva barracha. Lleva barracha. Vamos, 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 Johnny, Johnny. Me cago en Dios, tío. Ya se te ha bajado la motivación. Ya está, tío. No hay un Dios que se quite la mierda de las famas tampoco. Johnny. Me cago en Dios. Ya van con los sniper, tío. Tío, qué asco, Dan. Bueno, chavales, vosotros sabéis lo que es ascender. Pues yo voy a ascender a primera división. Ya veréis, ya. Me cago en Dios, Fernando. Pues no, no es plan. Si viene esto y me corta la rechita, pues ya no es plan. Y el tío sigue aquí. Oh, toma. Con fan, Adrián. Es que voy primero. Oh, lo han humillado, seguro. Eh, tío. Buah, hasta que me quite el franco, vamos, me dan las uvas. Madre mía, vaya mierda. Ahí está ya. Vaya mierda de mierda. Matan, tío. El puto SQ tiene ese. ¡No! ¡Esecutioner va con el ángel! Sí, sí. Oh, tío. Eh, tío, qué asco me da el Esecutioner ese, joder. No, ya he hecho ruido y ya saben dónde estoy. Vaya disparo más tonto y perdió. Así algo tuntún. ¡Vamos! Mierdas, mierdas. Fucking shit, man. Fucking shit. Madre mía. Banqueata está ahí. Joder. Pero sí, eso sí que le había dado, tío. Buah, tío. Va con la ballesta, creo ya, eh. Lleva diecisiete. ¿Qué es mi contact? Me cago en Dios. Dos patracios en apuros. Me cago en la puta vida. Me cago en... ¡Eh, caramba, hijo de puta, tío! Que me ha humillado. ¿Qué dices? Hola, ¿qué voy quinto? Estoy en lo más alto, tío. He pasado del quinto al segundo. Me cago en la puta. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto es Fernando? ¿Esto es Fernando? Sí, es Fernando, sí. ¿Te has humillado? ¿En serio? Eres un desgraciado como la copa de un pin, o sea. ¿Qué asco das? ¿Qué asco das? ¿Qué asco das? Toma. Ese Q tener de mierda. ¡No, Fernando, no! Toma, gilipollas. ¡Más! ¡Más! No, ese Q tener de casco da, tío. Vamos, vamos. Vale, vale. Llevo el... Llevo lao. Llevo el lao. Guapo. Vaya castañaso. Vamos, vamos. Lo he matado. Ah, pero lo he matado y me he suicidado. Ah, vale. Llevo el lao, llevo el lao. Me cago en Dios. Este se ha venido aquí a campear. ¿O qué? Vale, vale, va. Mierda. Muy tercero, muy tercero. Tía, hay un tío... Ya está, el de ese Q tener no es gana, ¿eh? Ah, sí. Si no me dejan de matar, es que claro que gana. El de ese Q tener ganas, tío. Buah, me cago en Dios que viene por eso. Te acabo de esquivar. Pero quién ha matado... Pero si se había hincado la ballesta, tío. Oye, que se va... Yo me he matado ya al de ese Q tener... Me ha humillado. Me ha humillado a ese hijo de la gran perra, tú. ¡Eh! ¡Puma! ¿Qué no lo he matado, tío? ¿Qué dices, tío? No, 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 no. Vas to full, tío. Vas to full. ¡Pum, chacapum! Toma. ¡Pum, chacapum! ¡Que viene, que viene! ¡No, tío! Toma ahí, toma ahí. ¡Muere! ¡No, no, no! ¡Muere! ¿Qué le matan, tío? Han matado. ¡Muere! Venga, va, 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 por favor, joder. ¡No! ¡Me vuelve a humillar! ¡Virgen Santa! ¡Virgen Santa! ¡Ah! ¡Que le meto una flecha de calura! ¡Que van a humillar! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta el novak! ¡Qué sé! Toma, aquí. ¡Coyas! ¡Pita del pecho! Toma. ¡Para ti, Moreno! ¡Para ti! Toma, Moreno. ¡Para ti, Nicola! ¡Para ti, Nicola! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Qué hijo de puta, Adrián! ¡Espérame, eh! ¡No, tío! ¡Lo tenía huevo! ¡Para ti! ¡No! ¡No! ¡No, la puta! ¡Tío! ¡Fucking! ¡Fucking Dios! ¡Toma! 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 ¡Joderos! ¡Hijo de puta! Pues si son las 3 de la tarde Pego aquí un berrío Que despierta a todo el vecindario Pero como son las 3 de la mañana Me callo Mira, mira, mira Mira qué pico ¡Fucho! 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 ¡Chaval, Dios! ¡Eh! ¡No! ¡Vamos! Te lo juro Esta tarde Esta tarde he estado haciendo pesas Pues yo creo que he ganado más músculo Ahora de estar en tensión, chaval ¡Fucho! ¡Qué paja me voy a hacer ahora, por favor! Bueno, chavales Por mi parte Espero que os haya gustado El campeón Ha sido Fernandito Y ahí El host El host Voyo Ope, ¿vale? Con hack Y todo Lo tengo todo Lo tengo todo Bueno, pues nada, chavales Si os ha gustado Si os ha gustado la partida Votadla Comentadla Por los dos canales Que seguro que la sube Porque ha estado bastante bien Por supuesto Yo por mi parte Un saludo Y hasta la próxima Gracias por ver el video